¡Ahí va! Creo que lleva siempre a uno. ¡No, defector! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Uff! ¡Calla! ¡Es que no le hagas un día! ¡Suparado! ¡Listo! ¡No, no! ¡Pero, pero. ¡Tarece! ¡Ya, ventaja! ¡Tarece! ¡Efas, en plomo, mira! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!